Y va a ser el León Marcelo Dijiacomo, que va a ser el presidente del periodo fiscal 2019-2020. Bueno, nosotros tenemos una línea asesoria, Marcelo es el vicepresidente primero en este momento. Tenemos a el León Gastón Zampone, que es el vicepresidente segundo, que si el año que viene toda la selva, como decimos nosotros, que es nuestro club, lo aprueba, será el próximo presidente también. Lo que nosotros lo elegimos en el grupo de trabajo, es más, ahora tenemos una vicepresidenta segunda, que es para los próximos periodos fiscal, que es la León Lilian Furia, todo por votación. Y bueno, eso lo va eligiendo después la comisión de trabajo, que va a estar en cada periodo fiscal, lo que es el secretario, tesorero, aumento de socios, eso lo elige cada presidente. Para mí es un orgullo pertenecer a la ONG más grande del mundo, Leones, acá en Cañuelas. Estamos el 20 de junio, cumplimos tres años que fundamos el club. Fundamos, ¿por qué? Porque antes estaba el club de Leones en Cañuelas, donde fue un movimiento muy fuerte, donde estaba el club de Leones, el club de Leo, pero bueno, por distintos motivos, desapareció el club, era muy fuerte el movimiento de los Leos, hacían un trabajo maravilloso. Pero como pasaron 10 años desde que desapareció el club, nosotros tuvimos que fundarlo otra vez. Y bueno, gracias a Dios estamos armando un grupo divino, donde hace tres años estamos trabajando todos para la comunidad, este año tuvimos el orgullo de poder fundar el club Leo otra vez, tenemos 17 jóvenes adolescentes y este último fin de semana se fundó el Comité de Cachorritos, que son niños de entre 6 y 12 años, también son 11 cachorritos que están trabajando para el trabajo voluntario en la comunidad. Bueno, el presidente es un puesto, como digamos, administrativo, nada más, es un león más, es más, yo siempre digo, el presidente tiene que dar el ejemplo y trabajar más que todos. Bueno, acá gracias a Dios en toda nuestra selva, todos los leones trabajan muchísimo, hemos tenido un año espectacular de trabajo, donde hemos hecho fusiones con distintas fundaciones de trabajo, como Banco Galicia, Fundación Abón, hemos trabajado con Asociación Conciencia, bueno, hacer distintas tareas, trabajos de concientización, trabajos voluntarios, y bueno, ahora estas últimas semanas también estuvieron haciendo la campaña de concientización sobre la donación voluntaria de sangre, bueno, esperemos que en el próximo periodo fiscal podamos también hacer alguna campaña de donación de sangre. Sí, por supuesto. Yo ahora, a partir de que empiece Marcelo con su periodo fiscal, yo quedo como encargada de LCI, que es la parte de la Fundación Internacional de Leones, donde después se tramitan distintas subvenciones, donde nosotros, por ejemplo, por LCI, tuvimos la donación del consultorio oftalmológico en el hospital, así que bueno, es un trabajo muy interesante. Y aparte, tenemos un trabajo muy grande y comprometido con los leos, y los cachorritos, que también voy a dar el acompañamiento a todos los asesores de ahí. Y a nosotros, nosotros es todo voluntario, nosotros no, en este momento no tenemos donaciones, salvo de algún que nos colabore el municipio, nosotros mantenemos nuestra sede, ayudamos, por ejemplo, tenemos las campañas de anteojos, audífonos, y eso es todo, lo costeamos desde nuestros sueldos, digamos. Nosotros tenemos cuotas internacionales, donde también cuotas en dólares, porque eso va a toda una fundación, que nosotros después, como dije anteriormente, podemos obtener subvenciones para hacer como el consultorio oftalmológico. Pero la verdad que nos ha golpeado muchísimo lo que es la luz, el gas, los servicios, todos, el agua, se nos hace complicado a veces poder pagar todo, tenemos todo al día, pero es complicado. De viernes a las 21 horas, bueno, vamos a tener la plenaria de jura de nuevas voluntades, porque también juran dos nuevas leones, y el cambio de autoridades, que bueno, el flamante presidente Marcelo Dijiacomo, el león Marcelo Dijiacomo, vamos a tener el orgullo de poder tenerlo durante un año, quizás más también, bueno, pero ya asegurado periodo fiscal 2019-2020.